Bueno, aquí estamos una vez más con la nueva Ford F-150 modelo 2015 Estamos con la versión XLT doble cabina o Super Crew Vamos a examinarla exteriormente e interiormente Y aquí ya vemos la nueva cara de la camioneta Esta es la nueva persiana Esta persiana cambia cuando es la versión ARIAT Pues ya cambia un poco, ¿no? El aspecto es bastante agresivo Vamos a mirar acá las novedades Este es el ring La camioneta trae ya sus direccionales al costado Tenemos acá los estribos Tenemos entrada en clave Tenemos aquí espejo retrovisor con sector de punto ciego Vamos a ver acá esta parte, la parte del platón Que es bastante interesante Bueno, antes quería mostrarle la llave Esta es la llave Aquí puedo, es tipo navajo Puedo sacarla de esta forma Aquí puedo desbloquear el carro Aquí lo puedo bloquear Y acá Puedo ubicarlo Aquí podría ubicarlo en caso de que de pronto vaya a un parqueadero Y no la encuentre Pues puedo accionarlo para poderla encontrar Vamos a abrir acá el platón Desbloqueamos Y abrirse el platón Bueno, este platón ya Tiene algo novedoso acá Bueno, ya lo traía a las versiones anteriores Pero siempre no deja de sorprender Esta sección de la camioneta Puedo sacar un peldaño Para subirme al carro Y acá Puedo sacar este bastón De tal forma que Puedo acceder al platón De una manera más fácil Entonces Sujetamos Subimos al platón Esta es la parte Superior de la camioneta Tiene stock Esta es la hora de bajar También es mucho más fácil Vamos a guardarlo Bajamos el El bastón Maldimos el número 2 Que es este Y ya Abatimos el bastón Vamos a subir acá el platón Esta camioneta trae sensores de reverso Y además Trae la cámara Que se ubica En esta parte Arriba del logo Ford Bueno, vamos a mirar acá La parte interna de la camioneta Vamos a A encender el carro Vamos a encenderlo Y vamos a colocar Vamos a colocar las luces Para poder observar un poco mejor Bueno Así luce la parte Posterior del carro Así luce las puertas Y Puedo Abatirlo de esta forma De tal suerte que Me queda mucho más espacio Si le quiero más espacio Pues aquí lo tengo Aquí está la manigueta La presiono Y Vuelvo a su sitio Listo Acá tenemos Acá tenemos la guantera De la parte delantera Tengo cavidades aquí extras Tengo portavasos Tengo el retrovisor Electro cromático Aquí está la parte Del volante en cuero Ahorita les explico Más sobre esto La pantalla central Vamos a prender acá Parasoles con espejos Y Igual aquí tiene su portagafas 6 airbags La La silla De conductores Eléctrica La puedo mover Hacia la venta Hacia atrás Puedo El ajuste lumbar También lo puedo definir No sé si alcanzan A apreciar un poco Que sube y baja La espalda La parte De la espalda Es un sistema Manual Puedo también Con este botón Puedo mover Los pedales No sé si alcanzan A verlo Tenemos aquí Tenemos aquí La parte Eléctrica De los De los vidrios Aquí tenemos El sector Para prender Las luces Del carro Las automáticas Las estaciones Acumbradoras Aquí puedo Descubrir La intensidad Al mener En los Tapómetros Y Acá Puedo prender Las luces En el Platón Para ver Pues la carga Ahora Que tenga Que cargar De noche Bueno Aquí ya El volante Vemos Por ejemplo Que con este botón Yo puedo Desplazarme En esta pantalla Y aquí Puedo ver Toda la parte De la velocidad Crucero Aquí podemos Ver la parte De los comandos De voz Aquí vuelvo El teléfono Lo contesto Aquí puedo Silenciar De sonido De sonido Acá Puedo Hacer Los comandos De voz Aquí puedo Subir El volumen Bajarlo En fin Aquí está La parte De las De la Velocímetro Y aquí La de la parte De las revoluciones Aquí arriba También vemos Temperatura De los aceites Temperatura Del motor Cuanto combustible Tengo En el tanque Y aquí También tengo Otra temperatura Que tiene que ver Pues con la parte Del motor Del carro Bueno Aquí vamos a empezar A mover Las cosas Que trae el carro Entonces Ajuste de pantalla Puedo tener El kilometraje Vida restante Del aceite Ya Se ve un poco mejor Acá La parte Del sistema Maiki Distancia vacío Temperatura De la transmisión En la presión De aire De las llantas Listo Y ahora Vamos a ver Acá Viaje O combustible Entonces Aquí le muestra Cuantos litros Consume Cada 100 kilómetros Y La cuenta Ácido Del tanque De combustible También se le está Indicando allí En caso De que tenga Que remolcar algo Estado del remolque Opciones De remolque Lista De ubicación De conexión Fuera de carretera Bueno Aquí Podemos ver De pronto La forma Como se desplaza La cameta En el terreno Como se está Desplazando Desplazando Por ejemplo En el primero Vemos Que ahí está La camioneta De perfil Si el carro Va subiendo Va a variar Y de este lado Si el carro Va aladeado O la superficie No es Totalmente recta Se va a vislumbrar De esta forma Aquí también Podemos vislumbrar El 4x4 Y la caja De cambios Automáticas Secuencial Listo Vamos a ver Acá En ajustes Asistencia De estacionamiento Trasero Calculo De disponibilidad De encaración Ajustes avanzados Normal Remolque Ajustes avanzados Ajustes de vehículos Sistema Mikee Ajustes de pantalla En fin Son bastantes cosas Que ya le podemos Profundizar aquí Pues en la vitina Si usted quiere Que le profundice Sobre algún Aspecto Que les estoy mostrando Que tal vez No le he explicado De profundidad Pues me escribe Y yo con mucho gusto Le puedo Profundizar O lo llamo Y le explico Aquí Vamos a ver Ya la pantalla frontal La pantalla central Ah bueno Quería mostrarle También la parte De la caja secuencial Esta es la caja secuencial Más para subir cambios Y menos para disminuir cambios Ok Este es el retrovisor Electro cromático del carro Con subir volumen En otro video Le voy a comentar Cómo podemos Trabajar esta pantalla Cómo aparearle celular Cómo colocar la música Con la USB Y cómo puedo Colocar la música De celular Porque ya Ahí si Nos demoramos Un poquito más Aquí tenemos ya El 4x4 2H 4H Y 4H Marija electrónico Aquí la parte Del aire acondicionado Aquí mismo va la USB Aquí va el puerto auxiliar Listo El volumen del radio Para localizar las emisoras Para trasladarme En todo este sector Aquí me puedo navegar Estos botones que están acá Son para mover Estas 4 partes Que aparecen siempre En esta pantalla Aquí tenemos Un teclado telefónico Prácticamente Podemos grabar Las emisoras Allí también Y aquí Bueno si quiero Escuchar CD Aquí si quiero Por ejemplo Encolizar los sonidos Rápidamente Radio Ya Caras emisoras Si quiero silenciar De pronto El sonido Media Para el iPod Reloj Para si quiero Cambiar la hora Teléfono Y menos Para desplazarme En esta pantalla Puedo también Colocar el Control electrónico De tracción En off Si lo deseo Así Ya Para poder hacer Un manejo deportivo Del carro Aquí está La parte de las luces De parqueo Bueno Esta parte Que está acá Es la guantera Pero también La puedo convertir En un asiento más Y Puedo tener también Una caleta De seguridad También Debajo de este asiento Listo Los comandos de voz Se pueden oprimir acá Y el carro Empieza a interactuar Aquí está en inglés Lo puedo pasar a español Entonces Esta parte La vamos a hacer En otra ocasión Vamos a mirar Como podemos trabajar Esta pantalla Que podemos decir En esta pantalla Como interactuar Con la voz Este volante Este volante Lo puedo ajustar también La altura Y la profundidad Y la profundidad Y la profundidad Y la profundidad Esta es su casa Tómese aquí El mejor tinto De Bucaramanga Increíble Dejese ser atendido Dejese ser atendido Bueno Bueno Que estaremos Esperándonos Dejese ser atendido